La muerte es algo natural, indudablemente a todo ser vivo en algún momento le llegará, solo que aquí interviene el cuándo sucederá y esto también está ligado con las características fisiológicas del sujeto. Es difícil determinar con exactitud la verdadera cantidad de años que puede vivir un animal, sobre todo si es salvaje. Especies de este tipo están dispuestas a los depredadores, a enfermedades, a peleas, hambrunas y accidentes. Para determinar con una alta precisión la edad máxima que puede alcanzar un animal, es importante saber que no todos los animales tienen las mismas enfermedades y los mismos depredadores, así como constitución física, mental y genética. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 animales que más años viven. 10. Langosta americana. La langosta americana habita las frías aguas del océano atlántico y es muy popular por ser considerada un delicioso manjar culinario. Más allá de sus cualidades en el paladar humano, la langosta americana puede medir más de 2 metros de largo y vivir una sorprendente cantidad de años. Pero debido a que está tan cotizada por los restaurantes, su caza es indiscriminada. Aún así, se han encontrado especímenes de 140 años, aunque pueden vivir mucho más tiempo, según dicen los expertos. 9. Geoduc. Esta extraña especie de molusco sorprendente a primera vista no es muy conocida, pero con facilidad puede doblar la edad de un humano en la más absoluta tranquilidad. Las llamadas geoduc o almejas trompa de elefante son las más grandes del mundo en su tipo y pueden llegar a pesar hasta 5 kilogramos. Habitan principalmente los fondos fangosos y arenosos de hasta 75 metros de profundidad y sorprenden por sus largos cuellos que pueden llegar a medir hasta un metro. En cuanto a su longevidad, esta increíble alveja en condiciones normales puede superar los 160 años sin problema. Sin embargo, encontrar geoducs de tal longevidad es una proeza casi imposible, pues son un plato muy codiciado por el ser humano y suelen morir bastante jóvenes. 8. Tuatara. El tuatara es un reptil increíble que habita principalmente en Nueva Zelanda. La especie es muy extraña, ya que además de presentar rasgos de pájaro, tiene también tres ojos. Los expertos aseguran que el tuatara puede vivir hasta los 200 años, ya que su madurez sexual se alcanza aproximadamente a los 30 años. Además, cabe decir que el tuatara es también uno de los reptiles más antiguos en la escala evolutiva. El erizo rojo es un erizo de mar endémico del Océano Pacífico, desde Alaska hasta Baja California. Viven en aguas poco profundas y se encuentran típicamente en las costas rocosas, protegidos de la acción del oleaje extremo, normalmente asociado a los bosques de macroalgas. Los erizos de mar a menudo viven en grupos de 5 a 10 individuos. Tienen la capacidad de regenerar sus espinas y su esperanza de vida excede de los 30 años, aunque cabe decir que los científicos han encontrado ejemplares con más de 200 años de edad. 6. Ballena de Groenlandia La ballena de Groenlandia, también conocida como la ballena del Ártico, es de lejos el mamífero más longevo de la Tierra. Algunas ballenas de Groenlandia se han encontrado con puntas de lanza de marfil que siguen alojadas en su carne de intentos fallidos por balleneros de hace más de 200 años. La ballena de Groenlandia más antigua que se conoce tiene unos 211 años de edad. 5. Pez koi El pez koi es una variedad doméstica de la carpa común. Son habituales en charcas artificiales y en estanques decorativos. La carpa koi se adapta fácilmente a vivir en estanques de jardín. Los primeros criaderos de los que tenemos constancia nacieron en Japón y China alrededor del 2000 a.C. La carpa koi más longeva que se haya conocido murió en el año 1997 a los 226 años. Su edad se determinó con exactitud y precisión extrema a través del análisis de sus escamas. 4. Gusano de tubo Descubiertos en el año 1977 en la dorsal de las Jalápagos por el submarino norteamericano Alvin, los conocidos como gusanos de tubo gigantes supusieron una auténtica revolución en el mundo de la biología. Estos gusanos que habitan fumarolas submarinas entre los 2.000 y los 4.000 metros de profundidad demostraban que la vida podía existir en condiciones extremas más allá de lo que hasta entonces se pensaba. Estos especímenes pueden vivir sin la luz del sol en un entorno marino abundante en sulfuro y con temperaturas que rondan los 300 grados centígrados, gracias a una adaptación bioquímica fuera de lo común. Además, resulta sorprendente que en un ambiente tan hostil y tóxico puedan llegar a vivir entre los 170 y 250 años, alcanzando alturas de casi 3 metros, aunque la media ronda el metro y medio. 3. Tortuga Casi todas las especies de tortugas se caracterizan por su longevidad, pero las llamadas tortugas de las Jalápagos pueden llegar a vivir hasta 250 años. Hoy, ya casi extintas, las tortugas de las galápagos que viven en cautiverio han alcanzado los 170 años de vida, con un tamaño que puede alcanzar casi los 2 metros y un peso que puede llegar a los 400 kilos. Cabe mencionar además a la tortuga más vieja registrada en el planeta Tierra, que murió en un zoológico de la India en el año 2006, cuando tenía nada menos que 255 años. 2. Esponja Antártica Conocida como Esponja Antártica, este organismo que habita los fríos mares del Polo Sur es la criatura viva más antigua del mundo y que puede llegar a vivir más de 1.550 años. Inmóviles, estas esponjas son muy pequeñas y crecen extremadamente lento. Si bien no tienen una protección contra los depredadores, permanecen intocables con un nivel de longevidad asombroso. 1. Medusa Turritopsis Nutrícula Este animal vive en todo el mundo y es prácticamente inmortal. Esto es debido a su ciclo de vida, el cual revierte para nunca envejecer. Empieza siendo un polipo y se transforma poco a poco en medusa, pudiendo más adelante revertir su crecimiento y volver a su fase de polipo si lo desea. Este proceso puede ser repetido de manera indefinida, lo que convierte a la medusa Turritopsis biológicamente en inmortal. Miden aproximadamente 4 milímetros y su única causa de muerte es que sea devorada por un depredador. Los científicos de todo el mundo se encuentran estudiando a esta medusa tratando de descubrir su secreto para aplicarlo en los humanos. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.